El Valle en la zona de Samaná, ya vamos a conectar con nuestra compañera Iliana Durán, quien tiene más detalles. Adelante, Iliana. Así es, muchas gracias. Me encuentro en este momento en la playa El Valle, una de las playas clausuradas en Semana Santa. Como pueden ver, aquí no hay asistencia de turistas realmente. Hemos visto varios que han asistido y se han ido porque le han advertido que esta clausurada está cerrada. No pueden incidir en la playa. Como pueden ver, no hay personas. Incluso la playa está bastante brava. También estuvimos hablando con un voluntario de la defensa civil. Él nos dice que ahora hay muy mal tiempo. Incluso en esta playa, si me pueden enfocar un poquito para acá, Junior, para que las personas puedan ver que aquí hacen excursiones. Entonces, en este tiempo no lo pueden despachar porque realmente está muy brava la playa. Vamos a hablar con un voluntario de la defensa civil que nos hablará un poquito más de qué es lo que está pasando. Que no solamente es por Semana Santa. También las embarcaciones no pueden hacer excursiones porque hay un mal tiempo. Las personas han respetado que no pueden entrar. Sí, sí. La gente ha respetado que no pueden entrar a la excursión de la ermitaña porque está muy brava la madre. Entonces, ellos no están oyendo el llamado de nosotros. La mayoría de personas que vienen no es a bañarse, sino a hacer la excursión. Hacer la excursión es una parte. En la parte vienen a bañarse. Pero en la Semana Santa, aquí, en Todavía Teguena está rendigido, está cerrado. Porque evitando esa misma tragedia, que haya tragedia. Por supuesto. ¿Y qué es el ermitaño, para que la gente entienda? Una playita muy linda que hay fuera de esta playa, que de aquí van para allá. De Limón vienen a esa playa de ermitaño. Ok. Eso es lo que más se hace en esta playa. Sí. También tengo entendido que hay un río cerca de aquí. Ah, sí. Hay un río. Las personas que han venido en esta Semana Santa, ¿o más es para bañarse en el río? Exactamente. Así mismo. ¿Usted le ha presentado una situación de que hay algunas personas que han entrado a la playa y ustedes han tenido que sacarla? En esta Semana Santa, no. ¿No? No, porque ellos han oído el llamado y no se ha presentado nada hasta ahora. Me dice que esta playa es peligrosa y que se han ahogado gente. Ah, sí. Aquí se han ahogado varias gente. ¿En otras hogares? Sí, exactamente. Al principio de este año se ahogaron dos capitaleños que vinieron, no oyen el llamado y se ahogaron. Yo tengo entendido que esta playa en horas de la noche, ella viene y sale, ve una marca que es como cinco metros afuera. Sí, señor. Así mismo, como usted lo ve. ¿Cuál es su nombre, caballero? Aquino Guillando Balbueno. ¿Hasta cuándo va a estar clausurada esta playa? Bueno, hasta el domingo a las seis de la tarde. Pero lo más recomendable es que las personas no se bañen esta playa. Exactamente. Si es que esté así, es recomendable para que no se bañen. Gracias. Bueno, y ustedes estuvieron escuchando las declaraciones de este voluntario de la Defensa Civil, quien muy gentilmente estuvo hablando con nosotros. Y también le recomendamos, porque miren, como esa playa, señores, no es que nosotros queremos hablar por hablar. Esa playa está bastante brava. Si usted, como yo, que no le gusta mucho eso de entrar a la playa, pero le gusta el paisaje, y usted se quiere sentar y apreciar, porque esto es un lugar hermoso. Mire el panorama, solamente usted puede ver. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y no violentar las restricciones, porque es por su bien. Esta playa, el Valle, en Samaná, está clausurada por este fin de semana, por toda la Semana Santa, pero, como dice el voluntario de la Defensa Civil, no es recomendable nunca bañarse en esta playa, porque es bastante peligrosa. Nosotros continuamos en esta cobertura especial de Semana Santa, Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Yo soy Iliana Durán, y retorno con ustedes al estudio. Iliana, espero que te hayas mojado los pies. Gracias por tu reporte desde esa zona de Samaná. Wilson Gómez. Y lo que están en vilo son los motoristas.